Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar un poquito sobre cómo el electro neonatal es diferente al electro que se obtiene de niños más grandes y de los adultos. Vamos a hablar sobre los aspectos clínicos que hay que tener en consideración para poder interpretar el electro neonatal. Y la última parte de esta parte de la charla es cuál es el análisis visual del electro neonatal y qué tenemos que tener en consideración para eso. Les cuento que aquí en la Cleveland Clinic tenemos una conferencia dedicada a las crisis neonatales y a la electroencefalografía neonatal una vez al mes. Y esa fue una iniciativa que empezó hace alrededor de cinco años cuando algunos de los felos de epilepsia se encontraron con la situación de que hay un aumento grande del número de electroencefalogramas neonatales que son pedidos por los neonatólogos y también por los cirujanos torácicos cardiovasculares neonatales que hacen mucho el neuromonitoreo con electroencefalogramas durante el periodo pre-cirugía cardíaca y post-cirugía cardíaca. Entonces así fue que comenzó esta iniciativa y nos dimos cuenta muy rapidito que muchos neurólogos se forman y se ven en la situación de que tienen que entrenar tienen que interpretar un electro neonatal pero no tienen buen entrenamiento de base. Y entonces por eso fue que tomamos esa iniciativa para poder cambiar sobre todo el conocimiento neurofisiológico del electroencefalogramas. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuándo vamos a usar el montaje para el electroencefalogramas. Tenemos que tener en cuenta las definiciones y el recién nacido o neonato es aquel recién nacido que tiene menos de cuatro semanas de nacido y el término de pretérmino se refiere a aquel recién nacido que ha nacido entre las veinticuatro y treinta y cuatro semanas de edad gestacional. El recién nacido acerca del término o casi a término es el recién nacido que nace entre las treinta y cuatro o treinta y siete semanas y que está en ese periodo cuando lo hacemos el electroencefalogramas y se considera que el recién nacido está a término. La maduración es completa cuando nace después de las treinta y siete semanas. Este es un concepto que es muy importante porque hay muchos cambios. Hay muchos cambios de maduración del sistema nervioso central durante estos periodos que les acabo de comentar. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el montaje neonatal? Cualquier niño que tenga una edad entre las cuarenta y seis y cuarenta y ocho semanas corregidas. Hay algunos centros que esa decisión se toma muy fácilmente. Sobre todo con la oportunidad que tenemos del electroencefalograma, de la digitalización del electroencefalograma, usted puede cambiar el montaje muy fácilmente. Entonces, nosotros le decimos a los técnicos, por ejemplo, si usted ve que ya ese electro tiene la presencia de las spindles del sueño, ya usted puede hacer un electroencefalograma que corresponde al periodo de la infancia. No tiene que quedarse con el montaje neonatal. Si no, sigue con eso. Pero el objetivo práctico es hasta las cuarenta y ocho semanas de edad corregida. Esto es igual a dos meses de edad. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones técnicas? ¿Por qué el electro neonatal es diferente al electro de adulto? Bueno, aquí les muestro yo, este es un cartoon, un esquema del sistema de electrodos 10-10, en realidad. Están todos los electrodos que usted puede posiblemente poner en la cabeza de un paciente. Y aquí, en color naranja y en color amarillo, están los electrodos que son más importantes que usted aplique a un recién nacido. ¿Por qué estas son las regiones que son más importantes? Porque estas son las regiones que son más activas durante el periodo neonatal. Desde el periodo pretérmino hasta el periodo de dos meses de nacidos. Las regiones centrotemporales, las regiones frontales y occipitales, van a ser las regiones que tienen una mayor actividad. ¿Por qué no vamos a poner un sistema 10-10 o un sistema 10-20? Pues tenemos que tener en cuenta que una de las reglas principales de la electroencefalografía es el diferenciador de sustracción. Y me van a perdonar un poquito porque yo hablo mucho español, pero todas estas conferencias habitualmente las doy en inglés. Entonces, esa regla dice que la actividad que usted recoge del electrodo número 1, usted le sustrae la actividad que viene del electrodo número 2. Y si esa actividad es muy similar entre los dos electrodos, usted tiene una actividad que es igual a cero. Entonces, si usted pone muchos electrodos en estos neonatos, no va a tener un buen registro de lo que es en realidad la actividad electroencefalográfica de esos diferentes periodos de la vida prenatal y postnatal inmediata. Entonces, hay un número de estudios en que han comparado el montaje 20-20 con el montaje reducido neonatal, que es lo que nosotros usamos en la Cleveland Clinic, de nuevo los electrodox que están en color naranja. Y realmente uno no pierde ninguna especificidad o sensitividad. Entonces, ¿por qué no poner un montaje abreviado? Eso también ayuda con el tiempo de aplicación de los electrodos para los técnicos. Y sabemos que en muchos lugares no contamos con técnicos de electroencefalografía las 24 horas del día y los 7 días de la semana. O sea, que eso agiliza el trabajo del técnico. Entonces, el electro del neonato tiene otros elementos que son importantes para la interpretación del estudio que no incluimos en los electrodos de adultos. Uno es electrooculograma, que son los electrodos que se ponen fuera de los ojos y que nos van a indicar qué tipo de movimiento de los ojos existe, si es un movimiento rápido, si es un movimiento lento. Nos ayuda a diferenciar entre el neonato que está despierto o el neonato que está en sueño activo. El electromiograma se puede utilizar en el electrodeaducto, pero no se utiliza habitualmente. Entonces, el electromiograma también nos ayuda a clasificar en qué estado está el neonato, si está en sueño, si está en sueño activo, en sueño tranquilo, etc. La otra técnica, el otro elemento que se pone en el electroencefalograma es el neumograma, o la banda de respiración, que también nos ayuda a identificar los diferentes estados de vigilia o sueño en que está el neonato. El electrocardiograma es standard of care, como decimos aquí. Se recomienda que sea parte de cualquier tipo de recolección de actividad de electroencefalograma. O sea, el electrodeaducto normal va a llevar una cinta o un canal de electrocardiograma. Y luego el video. Si usted lo tiene, lo usa. Si no lo tiene, los técnicos de electroencefalograma tradicionalmente fueron los pioneros que nos ayudaron a poder identificar y aprender sobre las crisis neonatales basado solo en lo que ellos veían en el electro y en lo que ellos veían en la actividad que veían en el bebé. Entonces, pues, si usted lo tiene, lo usa. Si no, la observación es la madre de la medicina. ¿Cuáles son los parámetros que se usan? Son muy similares a los parámetros que se usan en los electros de adultos y de niños más grandes. Lo único que les quiero recomendar es que la impedancia, habitualmente se recomienda que sea de 5 ohms en adultos. Si usted lleva un neonato o un resignacido prematuro a una impedancia de 5 ohms, probablemente usted va a dejar un daño en la piel. Porque recuérdese que la piel es uno de los órganos que está en formación a las 24, 28 semanas de vida. Entonces, aquí quedamos bien felices si esa impedancia es de 10. Es suficiente. El time constant es diferente, es de 0.3 segundos. Los filtros no son diferentes al electro habitual. Nuestros días daba esta lectura y me preguntaban si abríamos el filtro de frecuencia alta. Pues no estamos buscando actividad gamma, no estamos buscando actividad para hacer localización cortical para la epilepsia de la cirugía. El electro de neonato tiene el objetivo de identificar si el neonato tiene algún grado de encefalopatía, si el grado de madurez de vida coincide con el grado de madurez cerebral y si hay crisis neonatales o no. Entonces, no hay necesidad de abrir el filtro de frecuencia alta y les voy a repetir de nuevo y de nuevo a medida que vamos conversando que el electro neonatal es rico en actividad delta. Entonces, el filtro bajo de frecuencia baja es el que es más importante. La sensitividad de los canales es muy similar a la que se usa con el resto de los electrodos, de los recorrios que se hacen en pacientes adultos y inmunos. Esta es una de las diferencias que habitualmente vemos en el electroencefalograma neonatal y es que precisamente porque les explicaba que hay mucha actividad delta, es un electro que se ve mejor si está comprimido. Entonces, el electro del neonato se obtiene a una velocidad de 20 segundos por páginas, ¿ok? O 15 milímetros por segundo, ¿ok? Yo le digo a, estos son números que pertenecen a cuando se hacía el electro de pluma. Hoy con el electro digital, el tamaño de su ordenador, de la pantalla de su ordenador, tiene que ver mucho con cómo usted va a mirar el electro. La pantalla en la que yo estoy reflejada aquí, pondríamos una página de 20 segundos por página, ¿ok? Si el monitor es el más chiquito, el más antiguo, serían 15 segundos por página, ¿ok? Y un poco esto es porque los franceses que fueron pioneros en la descripción del electro neonatal interpretaron el electro neonatal de esta manera y así fue que lo describieron, ¿ok? Pero de nuevo les repito, la actividad delta que es tan abundante se ve mejor si el electro está comprimido, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la duración mínima de un electroencefalograma neonatal? Bueno, pues hay que tratar de al menos obtener un ciclo completo de sueño y vigilia y eso en el neonato dura de dos a tres horas, ¿ok? Les tengo que aclarar que muchos de estos electroencefalogramas neonatales se hacen en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en la unidad de cuidados intensivos neonatales es muy difícil obtener un ciclo completo de sueño en estos neonatos porque recuérdense que estos son niños recién nacidos que están enfermos, para empezar. Y las enfermeras tienen que ofrecerle mucho cuidado, que es casi a veces continuo. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que tener en mente cuando vamos a interpretar el electro neonatal. Y de nuevo, si tiene el video, es muy importante que lo use. Entonces, hasta aquí los aspectos técnicos. Vamos a ver cuáles son los aspectos clínicos que son importantes, ¿ok? Ya hablamos un poquito de la edad concepcional del paciente. Es muy importante para determinar si el paciente tiene el grado adecuado de madurez o si tiene algún elemento de encefalopatía. Hay que mirar las medicaciones. Hay que mirar los estados en que está el paciente de sueño y vigilia. Y qué está pasando en el ambiente en donde usted está obteniendo ese electroencefalograma. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la edad concepcional es la edad en la que nace el bebé, la edad gestacional, y los días que lleva de nacido. ¿Ok? Si el recién nacido tiene cuatro semanas de nacido y nació a las 30 semanas, sencillamente tiene 34 semanas de edad concepcional. ¿Ok? Ese es un concepto fácil. Ahora, el otro concepto que es importante es cuáles medicinas este neonato está recibiendo. ¿Ok? En general, si usted usa morfina para sedarlo durante cirugías, ya sea de abdominal, hormonal, cardiovascular, etcétera. Si usted usa los barbitúricos o las benzodiazepinas para el tratamiento de las crisis o cualquier otra medicina antiepiléctica o anticonvulsiva, usted va a encontrar que ese electroencefalograma va a tener un cambio en la amplitud del electroencefalograma. Va a ser un electroencefalograma que va a ser más bajo en términos de amplitud. Hoy en día, los protocolos de enfriamiento se usan en muchas partes del mundo y ya sea si usted usa el enfriamiento de la cabeza o el enfriamiento del cuerpo entero, esto también va a ser un impacto en la amplitud del electroencefalograma. Entonces, nosotros tenemos que saber qué tratamiento está recibiendo ese neonato al momento de hacer la interpretación de ese electroencefalograma. Lo otro que es, vamos a hablar un poquito más sobre los estados de sueño y vigilia. Y vemos que cuando el niño está despierto, yo siempre le digo a los felos míos, no hay secreto si el recién nacido tiene los ojos abiertos, está despierto. Si tiene los ojos cerrados, está dormido. No es como en niños más grandes. Entonces, cuando el niño tiene los ojos cerrados, el recién nacido tiene los ojos cerrados, puede estar en sueño activo o en sueño tranquilo o en sueño transicional. ¿Ok? Y es importante saber si el niño está intubado, si está asociado a un ventilador, si está en un incubador, si hay líneas de fluidos intravenosos o intraarteriales, y si están alimentando al bebé, porque todas estas son fuentes de artefactos en el electroencefalograma que no deben ser confundidos con actividad anormal del electroencefalograma. ¿Ok? Entonces, uno de los conceptos que es muy importante es que esta diferenciación entre el estado de sueño y vigilia lo podemos ver clínicamente y en el electroencefalograma después de las 31 semanas. Antes de eso, no hay diferenciación en el electroencefalograma. Entonces, ¿cuáles son las similitudes entre el estado de vigilia y el estado de sueño activo en el neonato? Bueno, los dos vamos a ver que hay abundante frecuencia, actividad de la banda delta y teta, y estas actividades van a estar mezcladas con actividades de las frecuencias alfa y beta. ¿Ok? Y en estos dos estados, cuando el neonato está despierto o en sueño activo, el patrón de respiración va a ser irregular. Ahora, la diferencia entre estos dos estados es cuando, con los ojos fundamentalmente. El sueño activo equivale al sueño REM, de movimiento de los ojos rápidos en el niño más grande y en el adulto, y eso lo vamos a ver cuando el niño está en sueño activo. Cuando está despierto, va a haber una mezcla de tipo de movimiento de los ojos, que incluyen rápidos y movimientos lentos. Cuando el niño está en sueño activo, no va a haber movimientos físicos. El niño va a estar sin moverse. Cuando está despierto, los recién nacidos tienen movimientos que son asincrónicos y habitualmente de las cuatro extremidades. Y el electromiograma es el otro elemento que ayuda mucho a diferenciar entre los dos estados, porque el electromiograma, la actividad electromiográfica va a ser alta con todos estos movimientos, pero cuando está en sueño activo va a ser baja. Y usted puede ver momentos, segundos, en los que la actividad se incrementa, porque el recién nacido tiende a tener movimientos de chupeteo cuando está en sueño activo. ¿Ok? Entonces, el sueño activo en el recién nacido ocupa el 50% de la etapa de sueño. ¿Ok? Y bueno, habíamos dejado el sueño tranquilo, en el cual no hay movimientos de los ojos, la respiración es muy regular, no hay movimientos musculares, entonces el electromiograma está tranquilo, y el electroencefalograma va a tener lo que se llama el trazado alternante, en el que hay periodos en que, es un trazado discontinuo, en el que hay periodos en que la actividad de menor voltaje, fíjense que le estoy diciendo menor voltaje, ¿ok? Alterna con actividad de alto voltaje. Ese menor voltaje nunca es cero, ¿ok? Y esa es una diferencia grande con el patrón de supresión BERS, que en el cual también se alternan los periodos. Pero en el supresión BERS, el periodo de low amplitude es cero. En el neonato, en el tracé alternal, o el trazado alternado, en el periodo de bajo voltaje, hay una actividad al menos de 25 microvolts. ¿Ok? El recién nacido pasa una mayor parte del sueño también, alrededor del 40%, en algo que se llama sueño transicional, y este es un sueño que tiene características mezcladas de los electroencefalográficos, de los dos tipos de sueño, del sueño activo y del sueño tranquilo, ¿ok? No características clínicas, características electroencefalográficas. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo en el ambiente? Bueno, pues, la manera en que el neonato se despierta del sueño, ¿ok? Con ruidos altos, con luces, o porque la enfermera o los padres vienen y tocan al bebé, es con una reducción de la amplitud del background de EEG que es transciente, ¿ok? Recuérdense que el niño más grande, el niño de edad escolar, el niño de tres de edad preescolar, cuando se despierta tiene una actividad delta grande, que se llama hipersincronía hipnagógica o hipnagógica. O sea, el recién nacido no hace eso. El recién nacido, cuando se despierta el electroencefalograma, se reduce en amplitud, casi se aplana por un periodo aproximado de 10 segundos. Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, que este electro, que es un electro continuo, de una niña que nació a las 39 semanas y ahora tiene 25 días, o sea, tiene 44 semanas. Cuando se despierta, ¿ok? Espontáneamente, hay un cambio en la actividad del músculo, el electroencefalograma aumenta, pero la actividad total del electroencefalograma está reducida en amplitud comparado con los segmentos anteriores, ¿ok? Yo creo que este es muy buen ejemplo, ¿ok? Y el otro elemento del ambiente que tenemos que tener en mente es qué está pasando con los electrodos. Esta es una muestra en la cual el técnico está arreglando los electrodos, aquí usted lo ve, dice, arreglando los electrodos, y ese artefacto produce una actividad monomórfica en electrodos que tal parece como si fuera una actividad interictal epilectiforme, ¿no? Pero no lo es. Este es un buen ejemplo. El otro ejemplo que es muy común en estos electroencefalogramas es cuando el niño acaba de ser alimentado y los padres cargan a los niños. Yo creo que es en muchas culturas en las cuales se cree que una vez que el niño sea alimentado, uno le debe dar palmadas en la espalda, ¿ok? Y esas palmadas son rítmicas muchas veces, ¿ok? En inglés se llama patin, y eso produce un artefacto muy monomórfico a una frecuencia muy estable, ¿ok? Que se asemeja mucho a las crisis neonatales. Pero este artefacto va a estar en múltiples electrodos, lo cual es inusual para las crisis neonatales. Y aquí, si uno no tiene en mente que esta es la morfología de ese artefacto, uno se puede confundir, porque también hay un cambio de frecuencia más tarde en esta actividad. Y es porque sencillamente cuando uno lleva varios minutos, todos aquellos que han tenido niños, dándole palmadas al bebé, uno se cansa. Entonces la frecuencia cambia y se enlentece. Pero de nuevo, les llamo la atención que ese artefacto está en este canal, está en este otro canal, está en este otro canal, este otro canal, estos dos canales de aquí, y eso es poco habitual para las crisis neonatales simples. ¿Ok? Entonces, ya vimos qué tenemos que tener en cuenta para interpretar el electroencefalograma, y entonces el próximo aspecto es cómo lo analizamos, ¿ok? Y lo primero que les quiero decir, bueno, ya sabemos que es importante saber que la edad del bebé y en qué estado está. o que pudiera estar en estado de letargia, o de coma, o de hipervigilancia, y eso también es importante saber. ¿Ok? Cuando uno va a analizar el electroencefalograma neonatal, no lo puede hacer con una sola página. ¿Ok? Uno tiene que mirar el electroencefalograma desde el comienzo hasta el fin del periodo que usted esté analizando, ya sean dos o tres horas, o ya sea un trazado de 24 horas, como muchas veces lo hacemos aquí. ¿Ok? Y el conjunto de todos estos elementos que vamos a hablar en los próximos minutos son los que nos van a dar la información sobre si este electro es normal o no, y qué tipo de anormalidad vamos a encontrar. Entonces, el primer concepto que hay que tener en cuenta es qué es la continuidad y la discontinuidad. Y aquí lo vamos a ver. ¿Ok? Un electroencefalograma continuo se refiere a la sucesión de ondas que tienen una amplitud similar una detrás de la otra sin interrupción. ¿Ok? La amplitud de esas ondas va a ser constante o similar. ¿Ok? Cuando vemos ese segmento, ese segmento se llama segmento continuo. El segmento discontinuo es un segmento del electroencefalograma en el que periodos, periodos de minutos, de segundos, de baja, de actividad relativamente baja, porque no es cero, relativamente baja, va a alternar con segundos de actividad relativamente alta. Y la duración y la amplitud de esa actividad va a cambiar dependiendo de la edad del neonato. En pretérminos, la actividad de amplitud relativamente baja, que también la llamamos interburst, ¿ok? va a ser de long duration, de una duración larga, y de una baja amplitud. El periodo de alta actividad, que conocemos como birth, va a tener una amplitud alta en el pretérmino, y a medida que el cerebro va madurando, esa actividad se va haciendo más pequeña. Entonces, este es un ejemplo de un electrocontinuo, ¿ok? Vemos que las ondas tienen una amplitud similar, con excepción de este grafo de elemento aquí, que es el coche frontal, ¿ok? Y vemos que las respiraciones están más bien regulares, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de sueño tranquilo. Este es un ejemplo de un electro discontinuo, ¿ok? Y vemos que esta actividad, les voy a llamar la atención que la sensitividad de este electro es 10 segundos, no es como el anterior, que es 7, ¿ok? La razón por la cual este electro tiene 10 segundos es porque esta actividad durante el birth, tiene muy alto voltaje, pero no quiere decir que la actividad que estamos viendo en el interburst es igual a 0, ¿ok? Este es el electro normal de un recién nacido de 27 semanas, ¿ok? Esto de aquí es el interburst y este es el birth. Esto de nuevo es interburst y aquí vemos de nuevo otro birth. ¿Ok? Es un ejemplo de un electro discontinuo. ¿Ok? ¿Cómo cambia el concepto de la continuidad y la discontinuidad a través de las diferentes edades de maduración del neonato? Bueno, el electro del neonato entre 24 y 29 semanas, como ya lo había dicho anteriormente, es diferenciado, ¿ok? Y luce lo mismo cuando el pretérmino está despierto o en cualquier tipo de sueño, ¿ok? Entre las 30 y 34 semanas ya este trazado comienza a cambiar, ¿ok? Con estos intervalos de interburst siendo más cortos y la amplitud de los births, sobre todo durante el sueño activo, se hacen más altas, pero es un electro discontinuo y esa discontinuidad es normal para la edad del paciente. Cuando llegamos a las 25 semanas vemos que hay más periodos de births, son más largos, y los periodos de interburst se hacen más cortos, hasta el momento en que solo vemos esa alternativa durante el sueño tranquilo o sueño lento, y entonces a eso le llamamos tracé alternativo, que de nuevo es una forma normal de discontinuidad del electro en esta edad de vida. Y ya después de las 37 semanas vemos que hay más continuidad en el electro, y ya sobre las 44, 46 semanas vemos que comienzan a aparecer los usos de sueño o spindles, mezclados con la actividad delta de background que hay allí. Esta es una figura del libro del doctor Eversoli Pettli, que todavía pueden encontrar ediciones más modernas, y ese capítulo, esa figura es tan descriptiva que no ha cambiado. Entonces, ya hablamos sobre los trazados discontinuos normales para el neonato, hoy no vamos a hablar del electro normal, solo de las crisis neonatales un poquito al final, entonces aquí vemos que el neonato de 34, 37, 5 semanas va a estar en tracé discontinu, el electro es discontinuo a todo el tiempo, y este es un estado de discontinuidad normal. Después de las 34 semanas ya aparece el tracé alternativo, sobre todo la discontinuidad es mayor durante el sueño lento o sueño tranquilo, y ya después de las 4 semanas el electro debe ser continuo completamente, y si hay alguna discontinuidad debe ser solo en el sueño tranquilo, en el periodo del sueño tranquilo. Entonces, este es un ejemplo de tracé alternante, vemos que la actividad de delta está mezclada con la actividad de la banda alfa, en todos los canales y de pronto la actividad de fondo se reduce, no se hace cero de nuevo, y luego reaparece de nuevo. Este es un ejemplo de quiet sleep o de sueño lento o sueño tranquilo en un recién nacido de 44 semanas. Entonces, este concepto de la discontinuidad es el más fácil, y yo creo que es un concepto que es muy importante. Cuando el neonato se pone en estado de encefalopatía, lo primero que se pierde es la continuidad del elito encefalograma. El concepto de simetría no es diferente al concepto que se usa en niños más grandes y adultos, ¿ok? La simetría se refiere a similitud entre la amplitud, frecuencia y grafoelementos entre dos áreas homólogas del cerebro. Lóbulo frontal derecho con el lóbulo frontal izquierdo, temporal derecho con temporal izquierdo, etc. Hay un grado de asimetría que es considerado normal si es mayor del 50%. Si es más del 50% o menor del 50%, entonces eso se considera que el electro es asimétrico, ¿ok? Entonces, la simetría se refiere más bien a amplitud del electro. ¿Ok? ¿Qué lleva al electro neonatal a tener asimetrías? ¿Ok? Bueno, lo más común es el error técnico, en el cual los electrodos no se han colocado correctamente, siguiendo un sistema, el sistema de colocación 10-20, y entonces hay un electrodo que está más cerca del otro, y por supuesto la actividad va a ser menor, pero siempre que usted tiene dos electrodos que están muy próximos, hay dos electrodos que van a estar muy lejos. Entonces, esos electrodos que están más lejos van a asimilar una actividad de amplitud alta. Tenemos que tener en cuenta que los recién nacidos muchas veces, sobre todo cuando nacen a través del canal de parto, van a nacer con edema cerebral, sobre todo si han estado en una posición de corona por largos periodos de tiempo, y también que las colecciones subdurales son comunes en los recién nacidos. ¿Ok? Y estos son elementos, cualquier elemento que esté entre la actividad cerebral y donde está el electrodo recogiendo esa actividad, va a producir una asimetría de la amplitud, de la frecuencia y de los grafos de elementos. ¿Ok? Ahora, si esta asimetría, ¿ok? es en frecuencia, es en amplitud, y los grafos de elementos también van a estar ausentes, entonces ya tenemos que estar empezando, que este neonotro puede haber tenido stroke, una isquemia, u otra anormalía estructural. ¿Ok? Entonces, si es la asimetría de amplitud solo, es un error técnico, o es un error, o es un problema de los filtros. Si la asimetría es en todos los elementos, entonces ya sí hay una anormalidad del cerebro. ¿Ok? La amplitud se mide de pico a valle de cada tipo de actividad. ¿Ok? La amplitud de los grafos de elementos durante el periodo de BIRDS es más grande en el pretérmino y va reduciéndose a la medida que se llega a la edad gestacional de término. ¿Ok? O sea, la relación lineal comienza de una amplitud alta y termina con una amplitud baja cuando el recién nacido ya está a término. ¿Ok? Hay otras anormalidades de la amplitud. El electro que está deprimido o que tiene actividad plana como pasa en los casos de muerte cerebral y aquellos electros en los que hay baja amplitud ya sea porque se le han administrado medicamentos, etc. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de la asimetría. ¿Ok? Aquí tenemos los electrodos centrales, frontales y centrales o la cadena parasagital izquierda. aquí tenemos la cadena parasagital derecha. Entonces, vemos que en la cadena parasagital izquierda hay una ausencia de frecuencias y también hay una ausencia de la amplitud y de los grafoelementos. ¿Ok? Vemos que toda esta, la actividad cerebral está presente en el lado derecho. Cuando miramos a la cadena temporal vemos que sucede lo mismo. Hay una ausencia de las frecuencias aquí y esta es la cadena transversal. Comienza del lado derecho, del lado izquierdo y va al lado derecho. Entonces, vemos que de nuevo en el lado izquierdo hay una ausencia de las frecuencias en el canal de T7 y C3. ¿Ok? Entonces, esta es una asimetría real y esta asimetría nos dice que este neonato ha tenido algún problema intracranial, en este caso stroke. ¿Ok? Este niño tuvo una stroke de la arteria cerebral media intraútero o perinatal y vemos que el electro en esa área muestra segmentos de ausencia de actividad. Les quiero llamar la atención a algo. Cuando usted tiene un adulto con stroke, los cambios habitualmente son persistentes o ocupan la mayor parte del electrocefalograma. El neonato no. Vemos que este neonato a pesar de que tiene stroke todavía puede tener su patrón de discontinuidad. vemos aquí el burst y vemos aquí el interburst de nuevo. Luego tenemos otro segmento de burst que dura como unos 7-8 segundos y luego vemos otro interburst. O sea, que es común que aún en la presencia de normalidades cerebrales el registro de background del electrocefalograma del neonato todavía aún está presente. entonces el elemento que no es lineal de todos los elementos que hemos hablado es la sincronía. Y la sincronía se refiere a la aparición de dos grafoelementos en regiones homólogas del cerebro en una proximidad de tiempo y ese tiempo no debe ser mayor de 1.5 segundos. ¿Ok? ¿Cuáles grafoelementos? Aquí les confieso según he aprendido de las conversaciones recientes con las conferencias de la doctora Ríos Paul hay muchas nomenclaturas dentro del habla hispana y hay muchas diferencias con las nomenclaturas de los elementos de los grafoelementos del francés del inglés y del español. ¿Ok? Entonces yo me voy a quedar con la nomenclatura que usa la escuela americana que sigue a la escuela francesa y le vamos a seguir llamando a los encoches frontales pero el otro nombre de estos son transcientes frontales. ¿Ok? Transcientes frontales. Tenemos la actividad frontal disrítmica y tenemos la actividad monorítmica de los occipitales. Estas actividades cuando aparecen deben aparecer en los dos lados del cerebro simultáneamente. ¿Ok? Entonces el recién nacido que tiene una edad de menos de 29 semanas tiende a ser 100% sincrono. ¿Ok? Pero entre las 31 y 36 semanas aparece una asincronía que es normal para la edad. ¿Ok? Una asincronía que es normal y ya cuando el neonato pasa las 37 semanas el eléctro se hace de nuevo así. Para ustedes que aquellos que leen electros de recién nacidos con hipoxisquemia por ejemplo van a notar que uno de los elementos que enseguida se pierde además de la continuidad es la sincronía. Cuando el recién nacido a término sufre una hipoxia el electro se convierte en muy asíncrono que es inusual para esa edad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de actividad que es sincronizada entre los dos lados del cerebro y aquí tenemos por ejemplo estos encoches frontales y aquí tenemos delta broches que están simultáneos entre los dos lados del cerebro. La banda respiratoria está muy regular ¿Ok? Aquí vemos un periodo de burst en el que la amplitud del entrocefalograma es relativamente más alta que la amplitud del entrocefalograma en el segmento los cuatro siguientes segmentos que sigue. Entonces este es un ejemplo de trazado alternado o como se le quiere llamar hoy en día discontinuidad normal durante sueño tranquilo o sueño lento. Aquí vemos otro ejemplo en este caso el electro discontinuo no es discontinuo como el anterior y aquí vemos un ejemplo de la anterior de la actividad frontal discrítmica que es esta actividad de la frecuencia delta que vemos en los lóbulos frontales izquierdo y derecho al mismo tiempo y aquí vemos un ejemplo de los escochos frontales que también están ocurriendo al mismo tiempo o sea que esto es un electro que es sincronizado lo cual es normal para el recién nacido a término como el que le estamos mostrando entonces cuando hay la sincronía bueno pues ya les mencioné cuando hay cualquier grado de encefalopatía sobre todo el más común en Estados Unidos es la hipoxia del recién nacido y también hay una sincronía que es persistente cuando el recién nacido nace con ausencia del cuerpo caloso o con hipoplasia o agenecia parcial del cuerpo caloso este es un ejemplo de asincronía y entonces vemos que aquí hay periodos de birth y de inter birth esos periodos de inter birth son cortos y alternan con periodos de birth muy frecuentes como vemos aquí esto es un electrocomprimido pero vemos que lo que está pasando en el lado izquierdo del cerebro no tiene que ver nada con lo que está pasando en el lado derecho del cerebro vemos que esta actividad aquí no corresponde con ninguna actividad homóloga en el otro lado del cerebro entonces este es un ejemplo de asincronía en un recién nacido a término que ha tenido hipoxisquemia el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la reactividad y la reactividad es la respuesta del despertar que tienen los recién nacidos ya sea porque la respuesta es interna ya es el tiempo de despertarse o porque el ruido o las luces o la estimulación tantil los ha despertado y entonces eso clínicamente se va a traducir para movimientos del recién nacido y en el trencefalograma se va a traducir por un cambio de frecuencias que típicamente es caracterizado por una amplitud que baja ya hablamos de esto un poquito así que vamos a ver ejemplos les quería decir que no se hace estimulación fótica en el elito recién nacido ok porque la estimulación fótica no produce actividad de photic driving en el recién nacido a término ¿por qué? porque ese recién nacido a término todavía no ha desarrollado los ritmos dominantes en la región posterior ok y la fótica estimulación sincroniza esos ritmos así que si no están presentes no hay razón para hacer la maniobra de estimulación fótica en estos pacientes ok cuando el paciente no tiene reactividad puede ser que sea un paciente que está muy maduro ya les conté que antes de las 31 semanas no se ve bien un cambio ok y si hay también anormalidades de las conexiones tálamocorticales que están recién empezando en el recién nacido a término si ellas son anormales pues vamos a ver que el no va a tener reactividad ok entonces vamos a ver un ejemplo de lo que queremos decir con reactividad aquí vemos un electro que está continuo tiene frecuencias delta frecuentes hay algunas frecuencias en la banda beta ok ha pasado algo y se ve un cambio del electromiograma sobre todo en las regiones frontotemporales y con ese cambio hay una reducción relativa de las frecuencias del electroencefalograma este es un ejemplo típico de lo que pasa cuando el neonato se despierte y es normal ok entonces vamos a ver la secuencia aquí tenemos un electro que es continuo ok pensamos que esto sea sueño transicional a veces no todos los elementos funcionan y vemos que la cinta de respiración no está funcionando en este caso así que no nos puede decir y entonces vemos que aquí el neonato se despierta aumenta el electromiograma ok y la actividad si usted compara regiones diferentes regiones del cerebro antes y después que se despertó vemos que esa actividad se ve un poco más aplanada no es cero no está ausente pero es de una amplitud más baja y luego después de 10 segundos que es el tiempo normal esta actividad alta de alto voltaje resume con lo que corresponde a un electrocontinuo en un recién nacido que está a término y yo había dejado los grafo elementos para últimos y porque los había dejado para últimos porque cuando yo era cero hace más de 20 años no teníamos una buena manera de mirar el electroencefalograma entonces nos pasábamos el tiempo tratando de identificar qué grafo elementos veíamos y basado en eso le queríamos asignar una edad al paciente y esa manera de interpretar el electroconeuronatal no es correcta ok y ya les voy a mostrar por qué la actividad monomórfica occipital aparece entre las 24 y 34 semanas ok les dijimos que en las 24 semanas hasta las 30 semanas el electroconeuron es muy síncrono después se convierte en síncrono los delta broches también aparecen entre las 24 y 36 semanas ellos hacen un pico a las 34 semanas pero usted lo puede ver las 24 semanas entonces no es correcto asignarle una edad de 36 semanas a alguien que tiene 24 semanas solo porque usted está viendo los las delta broches similar a esto pasa con la actividad rítmica temporal theta con la disrítmica frontal anterior que ya se había mostrado y con los escocos frontales que esto se ve un poco más en el neonato que está pretérmino o a término ok entonces este es un ejemplo de delta broche es una actividad delta que tiene una actividad alfa o beta sobreimpuesta y como vemos usted este neonato tiene 32 semanas entonces el letro de este neonato es asíncrono no está sincronizado ok y eso es normal para este periodo natal entonces usted ve que el delta broche está en el lado izquierdo pero está ausente en el lado derecho ok y aquí vemos otro delta broche en la región vertes del paciente que no tiene no está localizado en otra región ok entonces aquí es donde quería mostrar ok que los delta broches se pueden aparecer muy temprano desde las 24 27 semanas hacen el pico sobre las 34 semanas y aún se pueden ver con menos frecuencias en el recién nacido o sea si usted tiene un grafo de elemento que tiene una distribución de edad tan grande usted no puede hacer no puede determinar la edad del paciente basado solo en ese grafo de elemento tiene que tener en cuenta todos los otros elementos que yo les expliqué anteriormente si el electro es indiferenciado y está discontinuado todo el tiempo es un electro de edad pretérmina temprana ya cuando uno comienza a ver que hay elementos de continuidad y durante el sueño lento hay elementos de discontinuidad pues ya usted puede decir que este neonato está en estado pretérmino o a término y similar pasa con los encoches frontales o frontal chart waves que es como se le llama en alguna otra literatura no sé cuál será el nombre que ustedes usan en español también aparece desde las 30 a 31 semanas hacen pico sobre las 36 a 37 semanas y pueden estar aún presentes en el neonato 30 entonces de nuevo cuando usted va a hacer el análisis del electroencefalograma tiene que tener en cuenta todos estos elementos juntos ok hay estos transcientes que son puntiagudos que son charts que son de punta ok típicamente son normales para la edad ok el recién nacido nace y tiene muchos transcientes en las regiones centrotemporales al principio de la charla le dije que son regiones de mucha actividad electroencefalográfica ok entonces tampoco se puede decir que este neonato va a tener epilepsia basado en la presencia de estos ok les repito que la mayoría de los electroencefalogramas se hacen en ambientes en los que hay mucho ruido ok y uno trata de filtrar la mayor parte de la actividad que no corresponda pero aquí vemos un ejemplo de un artefacto ok si usted lo ve es una actividad que parece un de de espejo como si estuviera en un espejo pero la la onda que le sigue si esta onda es negativa la que le sigue es positiva y eso es un poco inusual a estar cambiando polaridad eso cuando vemos esto habitualmente es un artefacto sobre todo si hay ausencia de ese tipo de actividad en el resto del electroencefalograma que estamos viendo aquí entonces cuando ya llegamos a la página que le sigue ya vemos claro que esto es un artefacto del electro T7 ok lo vemos aquí y lo vemos aquí hay ondas de punta que son anormales ok y esas ondas de punta tienen características similares a las que conocemos en niños más grandes y en adultos tienen un un campo que es electronegativo ok separan el background a la actividad de ritmo de fondo ok están seguidas por la onda ok y lo que sí les quiero decir es que la presencia de esta actividad de las puntaondas negativas en el neonato no se traduce en la presencia de epilepsia postnatal la razón más común por lo que los neonatos van a tener actividad de puntaonda negativa en el encefalograma es la encefalopatía ok ahora si esa actividad de puntaonda está localizada en las regiones occipitales o en las regiones de vertes ahora sí que podemos decir que ese neonato va a tener el riesgo de tener epilepsia postnatal yo les quería mencionar algo que está escrito en la literatura y que se repite de lugar a lugar ok y es que las actividades de puntaonda que se ve en la región de vertes entre ser nacido puede indicar la presencia de una trombosis de los senos que nosotros yo les puedo decir que me he pasado la vida buscando por esa trombosis cuando he visto las la puntaonda de la región de vertes y nunca me la he encontrado o sea que si vemos frecuentemente la puntaonda pero de nuevo repito en el contexto de la encefalopatía y no necesariamente de una lesión estructural si usted busca la literatura antigua de los desórdenes del metabolismo hay muchos de ellos que tienen descripciones similares y hoy en día realmente sabemos que no es así entonces el otro transiente normal que vemos en estos niños son la actividad de puntaonda positiva o el transiente positivo que tampoco está relacionado con epilepsia pero sí está relacionado con la presencia de anomalías estructurales del cerebro ya sea hidrocefalia ya sea leucomanasia periventricular hemorragia intracranial hipoxiesquemia estrope o isquemia problemas del metabolismo etcétera ok entonces si uno ve esto uno debe alertar al neonatólogo que sí hay que hacer imagen en estos pacientes ya sea ultrasonido CT o tomografía o una MRI y entonces bueno aquí vamos a parar ya con la conclusión de cuál es el análisis de los elementos que hay que tener para el análisis de del eléctrona natal ok y recuérdense todo esto hay que ponerlo en conjunto no es solo un elemento una sola golondrina no hace primavera no entonces les dejo algunas referencias Gracias por ver el video.